Prendo mi cigarro y vivo siempre en esta suerte Música del alma libera siempre a la gente Esta vida loca se comparte con la muerte Yo saco canciones con recuerdos de la mente Que no soy el sabio, mucho menos el novato Me he quedado en esto con la mierda que he grabado Quiero ser un rapper y olvidarme del pasado Fue lo que me dije hace cuatro putos años Fumo de la hierba y no me importa estar tan solo Cada pensamiento para mi es como un tesoro Siempre por la noche yo divago como un lobo Miro aquella luna y mi corazón ya perforo Que no busco amor, mucho menos compromiso A veces he pensado que yo no lo necesito Hoy camino solo, ya conozco el paraíso Me volto en el mar que es el único infinito Hoy solo compito con mi yo que es el humano Tienen religión y pecadores todo el año Pierdo yo la fe cuando ellos creen que son milagros Lo vivo feliz y sin los dioses de mi lado ¿Qué tal la victoria? Cuéntale solo la historia De vivir, morir en esta vida con la droga He pensado tanto en colgarme con la soga Pero voy con rabia que el problema soluciona Que nada me queda más que música del alma Si algo yo quisiera es que borraran mis fantasmas No quiero la fama, te la doy cuben de tu alma Para que no digas que yo fabrique tu karma Cresco en este mundo donde la vida es dinero He tenido errores por no cero y tan certero Vuelvo a aquel principio y en el rapo te descero Toco aquellas nubes cuando fumo y solo pienso Que me quedan daños, pasan años sobre el loco Tantos mil defectos por eso vivo tan solo Quiero ya contarte aquella historia poco a poco Pero yo no puedo por eso no me enamoro Que vivo tan solo, tan solo voy escribiendo Cada madrugada que no estás siento que pierdo Me he quedado solo porque solo estoy contento Tiras tanta mierda que no sabes como hacerlo Hoy solo respiro porque quiero yo fumarte Cumplo los 18 y ya todo es diferente Cresco un poco noble con el rap ya de costumbre Hoy te conocí y me compliqué siendo tu hombre Que no te imaginas que en la calle son los juicios Tú no me critiques y no fumas de los vicios Vivo entre las notas musicales y perjuicios Traigo mil dilemas sobre la mente que envicio Que me quedo preso de tu love en esta vida Música en la calle tumbando siempre auto encima Yo lo hago punto pongo pa' que tú decidas Llenar la laguna es una de mis fantasías Hey, es una de mis fantasías Yo, 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 yo Hey, hey Me la quito Me la quito Tienes, 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 tienes Música en la calle Música en la calle Música en la calle